del santo evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la escritura, que dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que, cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Cinco puntos importantes de este evangelio. La importancia del servicio y la humildad. Jesús, en este pasaje, lava los pies de sus discípulos y les enseña que deben servir unos a otros con humildad, siguiendo su ejemplo. Jesús les explica que aunque hay un sistema de importancia entre las personas, es en el servicio donde somos importantes a los ojos de Dios. En cierta forma, nuestra fe está medida en el servicio a los demás. La traición de Judas. Jesús revela que uno de sus discípulos lo va a traicionar, lo que luego causa gran consternación entre los apóstoles. Jesús identifica a Judas como el traidor y le dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. La expresión yo soy, repetida en numerosas ocasiones en el evangelio, deja entrever la condición divina de Jesús. Este era el nombre de Dios revelado a Moisés. Yo soy el que soy. El nombre divino yo soy o él es expresa la fidelidad de Dios que, a pesar de la infidelidad del pecado de los hombres y del castigo que merece, mantiene su amor por mil generaciones. Jesús explica a sus discípulos que la misión confiada a ellos tendrá repercusión directa de común unión con Dios. Es por esto que dice que aquellas personas que reciban a aquel que la ha enviado, también lo reciben a él. Y en consecuencia, recibe a Dios Padre, que es quien le ha enviado.